Y nosotros vamos a ver imágenes de lo que sucedía este fin de semana, Sanlúcar ha sido Sanlúcar Padel, porque en cinco escenarios distintos hemos tenido la oportunidad de vivir un primer torneo, digo que un primer torneo porque realmente ha sido el primer torneo conjunto que se ha celebrado entre la tarde del viernes y la jornada del sábado, a la misma vez en cinco campos diferentes, en cinco centros de Padel de Sanlúcar diferentes, con una alta participación y con un éxito realmente rotundo en cuanto a organización y también, como no, en cuanto a resultados para los palistas que han participado, llegados de diferentes puntos de la provincia de Cádiz, incluso algunos de otros de fuera de nuestra provincia. Con Antonio Jesús, con Antonio Juan Delgado, tenemos la oportunidad de hablar ya a esta hora de la noche en el Pateo de Costa Noroeste. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos viendo imágenes de precisamente el lugar en el que tú trabajas. Así es. El Club de Padel La Jara, que era, como digo, uno de los escenarios de este primer torneo de Padel de Sanlúcar de Barrameda, que ha contado con una alta participación y con un éxito realmente importante que os anima a pensar ya en el próximo. Así es. Si teníamos ciertas expectativas positivas, pues una vez finalizada esta primera edición de Padel Cartín, pues sí que estamos llenos de ilusión porque nos ha ido bastante mejor de lo que pensábamos. Bueno, este es uno de los partidos que se han disputado, como decimos, en cuatro o cinco sedes. Cuatro sedes. Cuatro sedes. Tres aquí en Sanlúcar y uno en Chipión. ¿Han sido concretamente cuáles? Ha sido el Club de Padel Moral, la vía Padel, Club de Padel La Jara y Club de Padel Palmeral, que este último es de Chipión. Estas imágenes estamos viendo del Palmeral. Esto es Club de Padel La Jara. Club de Padel La Jara también. Sí. Este es el Palmeral. Que es el que está situado en Rota, en Chipiona, ¿no? En Chipiona. En Chipiona. Club de Padel en Chipiona. Este es el Palmeral también, donde fue ese escenario donde estuvieron los menores de sus catorce. Y, bueno, pues, en total, ¿cuántos participantes? Pues, ha rondado sobre unos 400 jugadores. 400 jugadores repartidos en cuatro sedes y la posterior entrega de premios aquí, en el Lumier, donde nuestro amigo Raúl le abrió las puertas una vez más a los componentes del Club de Padel para... Esta es la vía. Sí, esta es la vía Padel. Para, bueno, pues, acoger también la entrega de premios. Una entrega de premios multitudinaria, ¿eh? Sí, entendíamos que debía ser así. Mira, a este lo conozco yo. No sé cómo lo que me suena. Cara delincuente tiene. Está el pobre, un pelín fastidiado, porque tanto él como yo no pudimos ver el partido de promoción de ascenso, que tanto nos hubiera gustado. A lo mejor por eso ganamos, porque ni él ni tú estuviste. Seguro, seguro, seguro. Y estamos viendo, pues, las imágenes de esa entrega de premios para todos los participantes, bueno, para los primeros, que podemos resumir en qué categoría. ¿Quiénes han sido las parejas? Pues, han sido, había premios para los 32 equipos, pero, por resumir, en primera división masculina quedó campeón todo Padel Jerez. En primera B quedó campeón Club de Padel Moral. En segunda división, Club de Padel Cade Jerez. En tercera, Puerto Real. En primera división femenina, Padel Game Jerez. En segunda división femenina quedó campeona Global Padel. En veteranos quedó campeón Padel Extreme. Y en sub-14, una selección de Padel Cade. En definitiva, que ha estado muy repartido entre las distintas escuelas de Padel de la provincia, con esos 400 palistas que han estado en Sanlúcar, tanto en la jornada del viernes tarde como en la matinal y tarde del sábado, con esa entrega de premio final en el Lumir Copas, donde se puso el broche de oro a esta iniciativa. Bueno, termina con éxito, termina con buen sabor de boca. ¿Y con qué te quedas de esta primera edición? Pues me quedo con ciertas cosas, pero sobre todo con cosas positivas. Lo más positivo es que entendíamos que Sanlúcar unida es más fuerte, entendíamos que en el deporte hay muchas maneras de llegar a la gente y aprovechamos el auge del pádel para que de una vez por todas esta unión haga que Sanlúcar esté promocionada como entendemos que debe ser. Eso se lo podía decir los del fútbol, también, con el paso. Desgraciadamente creo que cada vez veo yo, por las charlas que tengo con los representantes, que hay más predisposición, hay más acuerdos, hay más unión, pero también entiendo que cuanto más unión haya, pues Sanlúcar tiene muchísimas cosas para ser más fuerte, tanto en el deporte como en otros ámbitos, y en esto del pádel, pues afortunadamente ha sido así y somos referencia a nivel provincial y seguiremos para ser más fuertes aún. El tema está en que se unan todos los clubes de pádel de Sanlúcar, ¿no? Sí, hace X tiempo y yo hago autocrítica. Eso se veía como algo difícil, ¿vale? Hemos intentado desde todos los clubes unificar criterios, hemos intentado colaborar para que, como hemos dicho antes, seamos más fuertes y con esta primera prueba lo hemos conseguido y entendemos que todos vamos a salir beneficiados como así se ha podido ver. Bueno, pues la próxima cita, ¿para cuándo? 23 de junio en Jerez de la Frontera, donde prácticamente hemos abierto inscripción y prácticamente está casi al completo. Estamos barajando la opción de utilizar una quinta sede y muy contentos y a la vez muy ilusionados, pero también muy comprometidos por la responsabilidad que se nos lleva. ¿Y para Sanlúcar? Para Sanlúcar, pues esperemos que ya para la temporada que viene será, porque el 7 de julio nos vamos al puerto de Santa María y si todo va bien, pues en septiembre intentaremos llegar a acuerdo con San Fernando. Bueno, pues Antonio Juan, gracias, enhorabuena y ánimo. Gracias a vosotros, gracias a los patrocinadores, la prensa ha hecho un papel brutal con nosotros y sobre todo gracias a los jugadores y capitanes que antes escuchaba a Quinito, que esa labor ingrata de no ganar absolutamente nada y fomentar el deporte y los capitanes de estos equipos que no cobran absolutamente nada, lo hacen por placer y por ayudar a sus clubes y desde aquí puedo agradecerlo a ellos. Pues nos quedamos con esa gratitud a la vez que enviamos a todos nuestra más sincera felicitación. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Para la publi nos tomamos un pequeño respiro y estamos a la vuelta con esa fase de ascenso de la que hablaba anteriormente Antonio Juan con nuestros invitados para analizar esa victoria que pudo y debió ser más contundente de un saluqueño que ya velar más de cara al partido del próximo fin de semana. Será sábado cinco y media, hora peninsular ante el mensajero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!